La Ordenanza 17 para el saneamiento básico se sustentó considerando que el desarrollo de inversiones en infraestructura puede ser financiado a través de la aplicación de recursos y mecanismos de financiación de obras que permitan disminuir la brecha existente entre la cobertura de acueducto y la cobertura de alcantarillado. Aquí en la GoberTV les explicamos cómo la gobernadora del Quindío trabaja por asegurar la calidad de vida en los 12 municipios. Con la Ordenanza se atenderán sentidas necesidades que tienen que ver con la vida cotidiana de los hogares quindianos que en adelante contarán con más alcantarillado y manejo integral de vertimentos por aguas residuales. En Buenavista, Córdoba, Pijao, Génova, Salento, Finlandia, Circasia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya se beneficiarán con la asignación de recursos para la construcción y optimización de redes de alcantarillado. Calarca se beneficiará con recursos orientados a fortalecer la construcción y optimización de redes de alcantarillado en el casco urbano y el corregimiento de Barcelona. Armenia también se beneficiará con la asignación de recursos para fortalecer el esquema y capacidad de cofinanciación a nivel nacional e internacional, buscando avanzar en la construcción de otras asociadas a su plan de saneamiento y manejo de vertimentos para la descontaminación de aguas residuales en el municipio. Los recursos garantizados por la Asamblea contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud pública y al mejoramiento de la calidad de vida de los quindianos en todos los municipios a través de la financiación de obras de infraestructura para el saneamiento básico y calidad de vida.